Mañana es un día vital para Venezuela, vital para el futuro de todos los venezolanos. Mañana vamos a elegir presidente de la República. Debemos asistir todos a votar por el candidato de la preferencia que se tenga, pero cumplir el deber soberano con nosotros, con nuestra familia, con nuestro Estado, con nuestro país, de votar. Hay algo que no tiene discusión, es el secreto del voto. El voto es secreto, solamente Dios y la conciencia del elector es quien determina saber por quién votó. No existirá el voto asistido. El CNE no permitirá BlackBerry o teléfonos celulares dentro del centro de votación para votar. No va a haber coacción para votar libremente, para votar libremente por el futuro de Venezuela, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de la patria. Venezuela nos necesita a todos. Y que aquí no existirán luego de que el Consejo Nacional Electoral dé un veredicto de vencedores y vencidos. Aquí solamente tenemos que jugar a que la victoria la logre Venezuela, la logre nuestro país. Que estamos cada día más sólidos en ese camino de futuro, en el camino democrático, en el camino del progreso que todos necesitamos en Venezuela. A nuestros jóvenes, muy especialmente a nuestros jóvenes, tenemos que participar. Nuestro futuro lo construimos nosotros y llegó la hora de construir ese futuro. A votar, a cuidar el voto y nuevamente a ratificarles el secreto del mismo. Éxitos y que viva Venezuela.